Salud por nuestro amor Y me gustaría que cerraran tus ojos Te tengo una sorpresa más y espero que te guste ¿Si? Sin el problema Perfecto ¡Cállelo! ¡Cállelo lo que tienes! ¡Cállelo lo que tienes! ¡Dámelo! 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 ¡Vámonos! ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué hiciste? ¡Vámonos! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No! ¡Amor! ¡No! 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 Solo me encuentro desde que ella se fue Está en el cielo y se llevo mi querer Tristes recuerdos solamente quedó Y un grito de lamento se oye en mi corazón Porque Dios mío, mi Dios, dime por qué Me la llevaste justo ahora sin su amor Siendo tan joven apenas comenzó A vivir sus amores de mi se enamoró ¡Oh! 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 Paso los días tomando licor Es que no puedo llorar más mi dolor Me hace falta su amor para vivir Como está en el cielo mi deseo es morir Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor, por la ausencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor, por la ausencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor, por la ausencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor, por la ausencia de mi amor Por un gran dolor, por la ausencia de mi amor Gracias por ver el video.